Sembrar cacao es definir un proyecto de vida que se respaldará económicamente en torno a este cultivo por más de 25 años. Un plan familiar basado en el trabajo y el tesón de los cacaocultores, que diariamente dedican sus esfuerzos a la consolidación de un sector cada día más pujante y modernizado. A lo largo y ancho del país, planadas y montañas se visten de cacao, acompañado siempre de cultivos de pancoger, cultivos transitorios y permanentes, que serán encargados de brindarle sustento y desarrollo. La selección del suelo es fundamental para obtener plantaciones de cacao de alta productividad. Un análisis cuidadoso del suelo representa un seguro de larga vida para el cultivo y, por ende, buenos resultados económicos. Dependiendo del tipo y las necesidades fisicoquímicas del suelo, se pueden realizar modificaciones aplicando las sustancias necesarias, bien sea para corregirlo o para nutrirlo. El establecimiento es uno de los factores más importantes a la hora de implementar un cultivo de cacao, porque es una planta que va a durar durante 30 años y la cual va a resistir cambios climáticos, va a resistir enfermedades. Por eso es la importancia de, a la hora de establecer un cultivo, que el material vegetal sea certificado con la mejor semilla y con el mejor material vegetal como varetas para obtener una buena producción. Para el llenado de bolsa, necesitamos, obviamente, conocer las dimensiones utilizadas. Para injertación, en vivero, las bolsas actas son las de 30 centímetros de alta, 30 centímetros de alta, por 15 de ancha, calibre 2, y aparte de eso, esta bolsa tiene una pulgada de fuelle. Obviamente, la bolsa debe contar con perforaciones para que salga fácilmente o drene el agua. Bueno, vamos a proceder a hacer el llenado. Debe quedar bien llenada la bolsa, bien durita, bien estirada, y de una vez sea cómoda. Una vez realizada la selección de la semilla, iniciamos con el proceso de siembra. Se debe colocar una semilla por bolsa de la siguiente manera. La realización del trazado para el cultivo de cacao tiene como objetivo señalar los sitios en los que se perforan los hoyos para trasplantar los árboles correspondientes. Debe hacerse un trazado para el cacao, para el sombrío transitorio y para los sombríos permanentes, los cuales pueden realizarse simultánea o separadamente. Después de la preparación de la limpia, se procede al trazo. En este momento estamos tirando la línea madre, la guía, que se hace en la parte superior del lote, donde de allí se distribuye el trazado para todo el área que se va a sembrar. La siembra sobre pendiente lo hacemos comúnmente denominado tres bolillos o en triángulo. En triángulo tenemos mayor aprovechamiento del área y mayor número de árboles por unidad de área. Trae dos formas, una es con varas o con nylon. Entonces, este momento lo vamos a hacer con varas, que ubicamos cada punto, varas de tres metros cada una, y ubicamos los dos puntos superiores y unimos sobre la pendiente a nivel para asegurar la siguiente estaca. Ya no necesitamos volver a tirar línea madre, sino ya con esto nos hacemos el efecto de plomada y a nivel, y donde caiga la estaca, ahí iría la siguiente planta, el colino de plátano que vamos a plantar. Seguimos apoyándonos en la línea madre y generamos el siguiente punto. Y este sistema nos va a permitir ver surco en todos los sentidos. Realización de trazo con cuerda Este sistema de trazo con cuerda también tiene dimensionamiento de tres metros. La cuerda consta de unas asas al final de la cuerda, en donde vamos a hacer el triángulo, facilitando que con dos personas pueda realizar esta labor fácilmente. Entonces se coloca la asa en cada estaca y a nivel lo mismo, generamos, sobre la argolla generamos la caída de la siguiente estaca y va a caer prácticamente al nivel sobre la pendiente. El proceso de llevar la plántula al sitio definitivo es muy importante. Los siguientes son los cuidados que se deben tener en cuenta para garantizar un adecuado trasplante. Una vez establecido el sombrío transitorio, seis meses posterior a ello, se hace la siembra de las plantas de cacao, bien sea patrones o plantas clonadas ya en vivero. En este momento vamos a esperarnos a sembrar de un patrón de cacao, ya de tres meses de edad, en donde se procede a hacer un hueco con una dimensión apropiada para su desarrollo. En la elaboración del hueco se coloca la tierra o el sustrato más oscuro a un costado y el más claro en otra parte, pues para asegurar de que cuando se siembre la planta de cacao siempre quede con una capa de materia orgánica suficiente. Una vez obtenido el hueco, se procede a ubicar la planta y se le hace una fisura en la parte inferior de la bolsa para poder retirarlo y que no se dañe el pilón. Entonces, con el sumo cuidado se va eliminando la bolsa plástica y asegurando de que la planta quede verticalmente. Es necesario el sustrato que esté bien desmenuzado, que no esté tan atarronado para que la planta pueda tener una mayor distribución radicular. En estos suelos que son de alto contenido de arcilla, es recomendable aflojar un poco la capa superficial de suelo, lo que denominamos un repique muy sutil alrededor del cuello de la planta para que el sistema radicular pueda distribuirse con mayor facilidad. En la etapa inicial, conocida como instalación y levante del cultivo de cacao, necesita ser intercalado con especies de mayor cubrimiento o sombrío transitorio. A partir de los tres años de vida, los árboles que acompañan y protegen al cacao durante su etapa productiva se les denomina sombrío permanente. En la etapa inicial del montaje del cultivo del cacao, debemos proveer de sombrío transitorio. Normalmente utilizamos algunas especies de bananos, plátanos o que sean de la familia de las musaces, que son sombríos, digamos, suaves, sombríos que ayudan a que la etapa inicial del cultivo del cacao en los dos primeros años sea vigoroso y que no demande tanta fertilización. Entonces, en su condición natural del cultivo del cacao del sistema agroforestal, nosotros utilizamos plátano en los dos primeros años y posterior ya el sombrío transitorio permanente, que puede ser anaco, naunos o cedro o la especie que sea nativa de la región. Entonces, aquí como podemos observar, entre planta de banano y planta de banano, en otras condiciones de clima mucho más cálidos, tenemos distancias un poco más amplias y tenemos plantaciones alrededor de 700 a 800 árboles por hectárea. Ese sistema agroforestal hace que el cultivo del cacao se desarrolle adecuadamente y por ende también signifique una entrada económica para el productor a través del tiempo, bien sea con sombrío transitorio plátano en los dos primeros años y después de los 15 a 20 años, el maderable es aprovechado, como se sembró en hileras, es aprovechado para poderlo comercializar. Este sistema agroforestal tiene unos beneficios bastante significativos, no sólo para el aprovechamiento y la producción de cacao, sino a futuro por la conservación del medio ambiente y también por la entrada económica que tendrá el productor cuando se comercialice o se aproveche estas maderas. Aquí lo más importante es que tenemos un cultivo de larga vida que puede durar 20, 30, 40, hasta 50 o 100, 80 años, en donde los sistemas agroforestales, es decir, tenemos una biodiversidad, microorganismos de fauna, flora, en torno a la explotación de este importante cultivo y que, por supuesto, esto hoy por hoy, con todos los cambios que hay de climáticos y demás, contribuye a que tenga una mejoría no sólo económicamente, sino ecológicamente, como lo hemos mencionado.